Buenas noches, hoy le traigo una locución al Día Internacional de los Parques Nacionales. Empiezo con la siguiente frase, un parque es un gran maestro, te enseña paciencia y un prudente cuidado, te enseña la industria y el ahorro en la economía y sobre todo la verdadera confianza. El 24 de agosto de 1986 se celebra el Día Internacional de los Parques Nacionales, fecha establecida dentro del calendario ecológico para recordar la importancia de preservar la naturaleza y evitar la extinción de especies y ecosistemas en Panamá y en el mundo. Su primordial importancia radica en preservar especies originalmente endémicas, raras, amenazadas, además de proteger y mantener paisajes terrestres, costeros y marinos importantes y el entorno cultural asociado a estos. En Panamá contamos con los siguientes parques nacionales. Tenemos el Barro Colorado, Parque Nacional Metropolitano, que cuenta con 230 hectáreas, es el más pequeño, el Parque Nacional Chagres, el Parque Nacional Volcán Barú, el Parque Nacional Oiva, Parque Nacional Marino de Isla Bastimentos, el Parque Nacional Amistad y el Parque Nacional Soberanía, que cuenta con el Camino de Cruces, que fue un sendero construido en el 1527, que unía a Panamá la Vieja con un puerto en el río Chagres, a donde se transportaban especies, especies, tejidos, oro y plata a España. También tenemos el Parque Nacional Portobelo, que cuenta con las ruinas, Parque Nacional Santa Fe, Parque Nacional Darien, que cuenta con 5.750 kilómetros cuadrados, que es el área protegida más grande del país y de América Central. El objetivo básico de todo Parque Nacional es asegurar la conservación de sus valores materiales aparejados con régimen jurídico especial al objetivo primordial. Los parques nacionales actúan como amortiguadores del medio ambiente en descontaminación y balance de cambios bruscos de temperatura y humedad, como de las clemencias en las estaciones secas y la estación lluviosa, además de ayudar a combatir la contaminación favorable para la biodiversidad. Las zonas verdes en zonas de ciudades es un importante elemento de cohesión social fundamental para el mantenimiento de la diversidad cultural del país y de la valorización social de la naturaleza, convirtiéndose en sitios de interés turístico con diversidad de actividades a desarrollar, como el senderismo, observación de aves o de cetáceos marinos, el buceo, snorkel y disfrute del sol y de la arena. Los fuertes y ruinas son muy visitados en los parques que poseen patrimonio cultural. Los parques nacionales, además, son gran influencia para la educación ambiental e investigación científica. Cierro con la siguiente frase, enseñar a cuidar el medio ambiente es enseñar a valorar la vida. Gracias.